Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la viña de George Sand. George Sand es el seudónimo de Amantine Aurore-Lucille Dupin de Dudevant. Nació en París el 1 de julio de 1804 y murió en Noé el 8 de junio de 1876. Está considerada una de las escritoras más populares del siglo XIX y es de las más destacadas del romanticismo. Muy interesada en las ideas del socialismo utópico, plasmó en numerosos escritos políticos un marcado carácter revolucionario y republicano. Pero su compromiso fue más allá. En la revolución de 1848 George Sand participó del comité central defendiendo a la república y los derechos de la mujer. Fue una autora muy prolífica, pero entre sus obras destacan Indiana, Valentin, Lelia, la pequeña Fadette y la magnífica Histoire de Marie. La Viña se publicó en 1833. Es una novela corta, deliciosa y con una protagonista femenina inolvidable, muy potente y muy moderna. Es una novela muy divertida y sabia. Nos habla del amor, del pasado que nunca volverá, de los amores perdidos, del dolor y de cómo construimos nuestro propio futuro. Vamos allá. Ya que va usted a casarse, Lionel, ¿no sería conveniente que nos devolviésemos mutuamente nuestras cartas y nuestros retratos? Es fácil, puesto que el azar nos aproxima y, después de diez años pasados bajo cielos diferentes, nos encontramos hoy a pocas leguas uno del otro. La Viña le pide a Lionel que, ya que se acerca algunas veces a Saint-Sougeuse, donde va a estar ocho días solamente, vaya con lo que le pide. Y así, una persona le entregará a él un paquete parecido que ella tiene listo para devolverle a cambio. Señora, el paquete que me pide que le envíe lo tengo ya lacrado y a su nombre. Pero señora, ¿es necesario que vaya yo mismo a Saint-Sougeuse a llevarlo para confiarlo a continuación a una tercera persona que os lo entregará? Puesto que no juzga conveniente concederme la dicha de verla, ¿no sería más sencillo que no fuese al lugar donde usted se encuentra exponerme a la emoción de estar tan cerca de usted? Lionel prefiere confiar el paquete a un mensajero, pero espera las órdenes de La Viña para someterse a ellas ciegamente. La Viña sabe por casualidad que sus cartas están en manos de Lionel en esos momentos porque Henry, el primo de La Viña, le ha contado que ha visto a Lionel en Bagnères y que Lionel mismo le ha hecho esa confidencia. Le explica que quiere que lleve él mismo el paquete porque tales mensajes no deben ser expuestos a la ligera por las montañas infectadas de contrabandistas que roban todo lo que cae en sus manos. Y le dice que le sabe hombre capaz de defender valientemente una encomienda. No le he ofrecido un encuentro porque temía hacerle todavía más ingrato el encargo, ya penoso de por sí, que le solicitaba. Puesto que parece pensar que evito ese encuentro, le concedo de todo corazón tan pequeño resarcimiento. De manera que, como no quiero hacerle perder un tiempo precioso esperándome, voy a fijar el día, con el fin de que no me encuentre ausente. Venga a verme a Saint-Sobain el quince a las nueve de la noche. Venga a verme a mi casa y cuando llegue haga que mi doncella me avise. Yo acudiré inmediatamente. El paquete estará listo. Adiós. La viña, publicada con el seudónimo que la haría famosa, es una de las primeras novelas de George San, que tiene entonces 28 años y es ya una autora conocida. Acaba de romper su relación con Jules Sandó, responsable indirecto de su seudónimo, y conoce a Alfred de Musée, seis años menor que ella, con quien mantendrá una correspondencia que se hará famosa. Como escribió ella misma, yo había querido ser artista, y por fin lo era. Imaginaba que había conseguido algo perseguido durante mucho tiempo, la independencia exterior y la posesión de mi propia existencia. Acababa de ponerme una cadena que no había previsto. La cadena es la celebridad, que la expondrá a la opinión de sus contemporáneos, muchas veces envenenada. A Sir Lionel le desagrada la llegada del segundo mensaje. Lo encuentra cuando está con los preparativos de un viaje a Luzon, en el que la bella Miss Ellis, su prometida, cuenta con su compañía. El viaje va a ser encantador. En los balnearios, las excursiones tienen éxito casi siempre, porque la llegada continua de nuevos amigos da una apariencia de improvisación. Sir Lionel se divierte en los balnearios de los Pirineos, tanto como le está permitido a un buen inglés divertirse. Está además bastante enamorado del elegante detalle y del agradable dote de la señorita Ellis, y su deserción puede ser funesta para sus proyectos de matrimonio. Sir Lionel va a buscar a su amigo, Sir Henry, y le regaña por haberle contado nada de las cartas a su prima. Sir Henry se ríe de él, pero Lionel le dice que ya no van a Luzon. ¿Quién no va a Luzon? ¿Quién ha dicho eso? No vamos nosotros, tú y yo. Y soy yo quien lo dice. Tú puedes hacer lo que quieras. En cuanto a mí, no soy tu criado. Yo no voy por consiguiente, tú tampoco. Henry, has cometido una falta y tienes que repararla. Me has causado una horrible contrariedad. Tu conciencia te obliga a ayudarme a resolverla. Cenas conmigo en Saint-Saubert. Henry no entiende qué le pasa a Lionel y le recuerda que ayer no parecía muy devoto ante el recuerdo de sus primeros amores, que estaba completamente rendido ante la radiante Ellis. Y hoy parece no tenerse a razones sobre el pasado y habla de ir a Saint-Saubert en vez de ir a Luzon. Y le pregunta a quién ama, con quién se va a casar. Lionel contesta que se va a casar con Miss Margaret, si Dios quiere, pero que tiene que decidirse entre conquistar a una mujer y consolar a otra. —¡Alto ahí, inconsciente! —exclamó Henry. —Te he dicho cien veces que mi prima estaba fresca, como una rosa, bella, como un ángel, animada como un pájaro, alegre, sonrosada, elegante, coqueta. Si esta mujer está desconsolada, no me importaría pasarme toda la vida bajo el peso de semejante dolor. —No creas que me provocas, Henry. Me alegra oír todo lo que estás diciendo. Pero en ese caso, ¿quieres explicarme por qué extraño motivo desea Lady Lavinia imponerme un encuentro? Y Henry le contesta que ha sido él mismo el culpable, que Lavinia no deseaba en absoluto ese encuentro. Y lo sabe porque cuando Henry le ha hablado de Lionel, ella siempre suelta un delicioso bostezo, uno de esos preciosos bostezos de mujer pequeñitos y frescos tan dulces que parecen educados y halagadores, pero que expresan la más profunda apatía y la más cordial indiferencia. Lionel le contesta que no pensaba que Lavinia se fuera a tomar en serio unas palabras ociosas provocadas por las circunstancias. Y Henry le contesta que esa es una de las perfidias de Lavinia. Entonces Lionel le pide a Henry que lleve las cartas a Lavinia y acaben todo ese lío. Pero Henry no quiere ir él. Imposible, querido. Tú has hecho el daño, tú debes repararlo. Cuando uno comete la tontería de conservar durante diez años el retrato y las cartas de una mujer, cuando uno es tan atolondrado como para jactarse de ello, antiumbocazas como yo, cuando uno no puede evitar mostrarse ingenioso y descubrir sus sentimientos en una carta de ruptura, tiene que sufrir todas las consecuencias. No puedes negarle nada a Lady Lavinia mientras sus cartas estén en tus manos. Y cualquiera que sea el modo de comunicación que te imponga, no tienes más remedio que aceptar mientras no hayas cumplido con ese solemne trámite. Henry le propone, eso sí, acompañarle. Lionel se queda preocupado, inmóvil, encadenado por un impulso secreto de resistencia involuntaria al deber, pero termina levantándose, triste, resignado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ser Lionel es, en asuntos de amor, todo un caballero. Si su corazón ha sido perjuro en más de una ocasión, jamás su conducta exterior se ha apartado del código de las buenas maneras. Henry dice que si Lionel consigue retrasar un día el viaje con su prometida, pueden partir esa misma noche para Saint-Sauveig, llegar a mediodía, descansar hasta la tarde y a las nueve, mientras Lionel devuelve las cartas a la vinia, para lo que supone que no necesita más de una hora, ensillar de nuevo los caballos y estar de vuelta al amanecer. Solo tendrán que cambiar de botas y de caballos y cubiertos de polvo, extenuados de cansancio, consumidos de amor, pálidos, interesantes, seguir a sus dulcineas por montes y cañadas. Lionel acepta el plan y una hora después Henry está de vuelta. Partamos, todo está arreglado. Retrasamos la salida para Luchon hasta el 16. Pero la cosa no ha sido fácil. Mi Salis estaba suspicaz. Sabe que mi prima está en Saint-Sauveig y siente una antipatía tremenda hacia ella, pues conoce las locuras que hiciste por la vinia en otro tiempo. Pero yo he sabido hábilmente desviar sus sospechas. Le he dicho que estabas terriblemente enfermo y que te había obligado a meterte en cama. Dick, uno de los sirvientes, le va a poner un gorro de dormir a la almohada de Lionel y a colocarla a lo largo en la cama y a encargar tres tazas de tisana a la sirvienta de la casa. Y sobre todo, se va a guardar la llave de la habitación en el bolsillo, instalándose delante de la puerta con una cara larga y la mirada extraviada. Se le ha ordenado que no deje entrar a nadie y muela a palos a cualquiera que intente forzar la consigna. Salen por la puerta que da el barranco. Jack, otro de los sirvientes, lleva los caballos al final del valle como si fuera a pasearlos. Allí se reúnen con él. Recorren rápidamente la distancia que separa las dos cadenas de montañas y no aflojan el paso hasta llegar a la garganta estrecha y sombría que se extiende desde Pierrefitte a Luz, una de las partes más agrestes y típicas de los Pirineos. El camino pasa de un lado a otro de la garganta. El valle está bañado por un rocío reluciente. Es un paisaje maravilloso. —¡Qué hermoso es todo esto! —exclamó Henry. —Y cómo lamento que estés enamorado, Lionel. Eres insensible a todas estas sublimes cosas. ¿Piensas que el más hermoso rayo de sol no vale una sonrisa de Miss Margaret Ellis? —¿Reconoce Henry que Margaret es la persona más hermosa de los tres reinos? —Sí, con la teoría en la mano. Es una belleza sin tacha. Y precisamente es eso lo que yo le reprocho. Me gustaría que fuese menos perfecta, menos majestuosa, menos clásica. Preferiría cien veces más a mi prima si Dios me diese a elegir entre las dos. Pero Lionel dice sonriendo que el orgullo de familia le ciega, que Lady Lavinia es de una belleza más que dudosa y que él, que la conoció en el esplendor de sus mejores años, le puede asegurar que no hay ni punto de comparación. A lo que Henry contesta que en cuanto a encanto y simpatía gana Lavinia. Que sus ojos son muy expresivos, su pelo muy hermoso y sus pies delicados. Lionel se divierte un rato discutiendo la admiración que siente Henry por su prima, pero mientras pone énfasis en halagar la belleza de su amada, un íntimo sentimiento de amor propio hace que le agrade oír como su amigo ensalza a aquella que él ha amado. Es un momento de vanidad, nada más, pues nunca la pobre Lavinia ha reinado realmente en aquel corazón que las conquistas han echado muy pronto a perder. Lionel, por haber experimentado demasiado la felicidad de ser amado, había agotado muy pronto las fuerzas de su corazón. Por haber conocido demasiado pronto las pasiones, se había vuelto incapaz de volver a sentir una pasión profunda. Bajo unos rasgos masculinos y hermosos, bajo la expresión de una fisionomía joven y fuerte, ocultaba un corazón frío y gastado como el de un viejo. Henry le pregunta a Lionel por qué no se casó con Lavinia. Henry no entiende que después de haberle hecho a la corte durante dos años, después de haberla comprometido tanto como es posible comprometer a una joven señorita, después de haberla hecho rechazar los partidos más ventajosos, la dejara plantada para correr detrás de una cantante italiana que no merecía tanto sacrificio, cuando Lavinia era una joven agradable y bonita, hija de un rico banquero portugués, que era un buen partido y que le amaba locamente. Ay, amigo mío, eso es lo que lamento. Me amaba demasiado como para que me fuera posible hacerla mi mujer. Para cualquier hombre sensato, la mujer legítima debe ser una compañera dulce y tranquila, inglesa hasta la médula, poco inclinada al amor, incapaz de sentir celos amante de la siesta y que consuma copiosamente tenebro para mantener su libertad en un entorno conyugal. Con esta portuguesa de corazón ardiente, inquieta, acostumbrada desde muy pronto a los viajes, a la libertad de costumbres, a las ideas liberales, a todos los pensamientos peligrosos que una mujer puede atesorar recorriendo el mundo. Yo habría sido el más desdichado de los maridos, si no el más ridículo. Los dos hombres se detienen en luz, aproximadamente una milla de Saint-Sauderre. Lionel no se decide a llegar hasta el lugar que habita Lady Lavinia. Se instala en un albergue y se arroja sobre la cama esperando la hora acordada para la cita. Se siente un poco febril y apenas puede dormir con el zumbido de los insectos que revolotean sobre su cabeza, en una atmósfera abrasadora. Henry, más inquieto y más despreocupado, también cruza el valle, saluda a todo el vecindario, acecha el paso de las cabalgatas por el camino de Gavarni, hace reverencias a las bellas señoritas que ve asomadas a las ventanas o por los caminos, echa ardientes miradas a las jóvenes francesas por las que siente una predilección especial y finalmente se va a recoger a Lionel cuando está atardeciendo. Mientras atraviesan la aldea de Saint-Sauderre, compuesta por 50 casas como mucho, se extrañan de no ver a nadie elegante ni en la calle ni en las ventanas. Pero es que el baile ha comenzado y todo lo más elegante de la aristocracia de Francia, España e Inglaterra está reunido en una modesta sala con paredes blancas decoradas con guirnaldas de boj y de tomillo y baila al son del más detestable guirigay que jamás haya destrozado los tímpanos y peor marcado el compás. Lavinia es una novela corta, ese género que proliferó en el siglo XIX, publicado por entregas en los periódicos literarios de la época. Y es también una historia eterna o una historia inmortal, una historia repetida. Escuchad, mi vida es la vuestra, parece decirnos la protagonista. En palabras de George San, siempre habrá algo que amar sobre la tierra y, por consiguiente, algo que lamentar, algo a lo que servir, algo por lo que sufrir. Por tanto, no hay que buscar la ausencia de dolor, de fatiga, de espanto a cualquier edad que sea de la vida, porque eso equivaldría a la insensibilidad, a la impotencia, a la muerte anticipada. Cuando se ha aceptado una enfermedad incurable, se la soporta mejor. Y la vida, pensaba Sam, seguramente, es una enfermedad incurable. En el momento en que nuestros dos viajeros pasaron por delante de aquel grupo, se produjo en aquella pequeña muchedumbre un movimiento de oscilación hacia el vano de las ventanas. Y Henry, intentando mezclarse con los curiosos, pudo oír estas palabras. —Es la bella judía, la Vinia Blake, la que se dispone a bailar. Se dice que es la mujer que mejor baila de toda Europa. —¡Acércate, Lionel! —exclamó el joven baronet. —¡Ven a ver lo elegante y encantadora que está mi prima! Pero Lionel le tiró del brazo y, de malas maneras y con impaciencia, le arrancó de la ventana sin dignarse echar una mirada allí dentro. Pero lo que no puede dejar de escuchar Lionel es que el apuesto conde de Morangi es el que la saca a bailar. Otra voz dice que se comenta que el conde ha perdido la cabeza y que por ella ha reventado ya tres caballos y varios cocheros. El amor propio es tan extraño consejero que gracias a él podemos estar cien veces al día en contradicción con nosotros mismos. En esta ocasión, Sir Lionel está encantado al enterarse de que nuevas relaciones colocan a Lady y la Vinia en una situación que garantiza su mutua independencia, pero el hecho de que la Vinia podría olvidar el pasado es para Lionel una especie de afrenta dura de aceptar. Henry acompaña a Lionel hasta la casa en la que vive su prima y allí le deja. —Aquella casa se encontraba un poco aislada de las demás. Por un lado estaba dosada la montaña y por el otro dominaba el valle. A tres pasos de allí se precipitaba un torrente con gran fragor por entre los peñascos. Y la casa, inundada, por así decir, por aquel ruido fresco y salvaje, parecía estremecerse por la caída del agua y a punto de precipitarse con ella al abismo. Era uno de los lugares más pintorescos que se podían elegir y Lionel reconoció en aquella particularidad el espíritu novelesco y un poco extravagante de Lady y la Vinia. Una vieja sirvienta negra abre la puerta de un pequeño salón en la planta baja. Cuando la ve, Lionel deja escapar una exclamación de sorpresa. Es Pepa, la vieja nodriza de la Vinia, aquella que durante dos años Lionel vio siempre junto a su amada. El inesperado encuentro avive en él la memoria del pasado y hace que confunda un instante todas sus ideas. De hecho, le falta poco para arrojarse en sus brazos, llamarla nodriza como en los tiempos en que era joven y feliz y abrazarla como a una vieja amiga. Pero Pepa recula unos pasos contemplando estupefacta a ser Lionel. No le ha reconocido. Lionel piensa cuánto ha cambiado. Soy, le dijo con una voz nerviosa. ¿La persona que Lady y la Vinia ha hecho llamar no os ha dicho nada? Sí, sí, milor, respondió la negra. Mi Lady está en el baile. Me ha dicho que le llevara su abanico tan pronto como un caballero llamara a esta puerta. Espéreme aquí, voy corriendo a avisarla. La vieja se puso a buscar el abanico. Estaba en la esquina de una repisa de mármol, al alcance de la mano de Sir Lionel. Lo cogió y se lo dio a la negra y sus dedos conservaron el perfume después de que ésta saliera. Y aquel perfume actúa en él como un hechizo. Sus sentidos reciben un impacto tan profundo que se estremece. Es el perfume preferido de la Vinia. Todo un mundo de recuerdos, toda una vida de amor. Una emanación de la primera mujer que Lionel ha amado. Se le nubla la vista. La sangre le late con fuerza en las arterias. Ve una nube flotando ante él y en aquella nube una muchacha de 16 años, morena, delgada, alegre y cariñosa a la vez. Es la Vinia su primer amor. De pronto siente vergüenza de su debilidad recordando que el aburrimiento marchitó aquel amor y todos los demás. Echó una mirada tristemente filosófica a los diez años de racionalismo que le separaban de aquellos días de romances y poesía. Luego recordó el futuro, la gloria parlamentaria y el brillo de la vida política que le proporcionaría Miss Margaret Ellis, a la que recordó también por su dote. Y finalmente se puso a recorrer la habitación en la que se encontraba, echando a su alrededor la escéptica mirada de un amante desengañado y de un hombre de 30 años enfrentado a la vida social. Las novelas del siglo XIX, y especialmente las francesas, supieron plasmar mejor que cualquier otro género, incluida la poesía, todos los matices y sutilezas del amor. Tal vez porque los novelistas de la época eran unos grandes observadores, pero también porque ellos mismos fueron en su mayoría grandes amantes. El caso de George Sand no lo discutirá nadie, pues incluso hoy día se la conoce más por su agitada vida amorosa que por su prolífica obra. De manera que, por así decirlo, sabían de qué hablaban cuando hablaban de amor. Lo que no quiere decir que hablaran siempre de sí mismos. A George Sand esta manía de interpretar la vida del autor a la luz de sus novelas siempre le pareció absurda. La casa que Lavinia ha alquilado está construida de mármol sin pulir y revestida de madera resinosa en el interior. Aquella madera, pintada de blanco, tiene el brillo y la frescura del estuco. Aquella pequeña habitación blanca y perfumada tiene en realidad, sin pretenderlo, un aire de cita, pero también parece el santuario de un amor virginal y puro. Las velas la iluminan tímidamente. Ninguna prenda de mujer, ningún vestigio de coquetería ha quedado olvidado sobre los muebles. Únicamente un ramo de pensamientos marchitos y un guante blanco descosido se encuentran uno al lado del otro sobre la chimenea. Lionel, llevado por un impulso irresistible, toma el guante y lo arruga entre sus manos. Es como el apretón convulso y frío de un último adiós. Lionel se acerca a la ventana para combatir con el espectáculo de la naturaleza la desazón que cada vez más se va apoderando de él. Mientras Lionel estaba sumido en esta contemplación entró la vinia. El ruido del torrente y de la brisa impidió que él la oyese. Permaneció varios minutos detrás de él, ocupada sin duda en concentrar sus ideas y preguntándose tal vez si aquel era el hombre que tanto había amado. Porque en aquel momento de forzada emoción, a pesar de lo previsto de la situación, la vinia creía estar soñando. Recordaba el tiempo en que le habría parecido imposible volver a ver a Sir Lionel sin caer muerta de rabia o de dolor. Y ahora ella estaba allí, dueña de sí, tranquila, indiferente tal vez. Lionel se vuelve instintivamente y la ve. No se lo esperaba. No puede evitar una exclamación. Luego, avergonzado de su reacción, confundido por lo que experimenta, hace un violento esfuerzo para dirigir a Lady Lavinia un saludo educado e irreprochable. Pero, a su pesar, la estela de una turbación imprevista y una agitación insuperable paralizan su ánimo ingenioso y frívolo. Se queda extasiado contemplando a Lady Lavinia. No se esperaba volver a verla tan bella. La había dejado, dolida y asustada. En aquel tiempo las lágrimas habían marchitado sus mejillas. La pena la había hecho adelgazar. Tenía la mirada apagada, las manos secas, descuidado el vestido. Por aquel entonces se abandonaba imprudentemente la pobre Lavinia sin darse cuenta de que el dolor solo embellece el corazón de la mujer. Lavinia se encuentra en todo el esplendor de esa segunda belleza que sobreviene a las mujeres cuando su corazón no ha sufrido golpes irreparables en su primera juventud. Continúa siendo una grácil y pálida portuguesa, con un porte un poco altivo y un perfil ligeramente severo, pero su mirada y sus ademanes han adquirido toda la delicadeza y la gracia de las francesas. Tiene la piel morena y aterciopelada por el efecto de una salud plácida y fuerte. Sus cabellos se extienden en todo su esplendor, con unos tupidos rizos sobre su frente lisa y despejada. Lleva un vestido de muselina. Lionel nunca ha visto a Lavinia tan seductora. Está a punto de ponerse de rodillas y pedirle perdón, pero la dulce sonrisa que ve en su rostro le devuelve la presencia de ánimo necesaria para soportar la entrevista con dignidad. Lionel saca de su bolsillo un paquete meticulosamente lacrado y lo deposita sobre la mesa. Señora, le dijo con un tono de voz resuelto, como veo obedecido al pie de la letra. ¿Puedo esperar que a partir de hoy me será devuelta la libertad? Lavinia le responde en un tono irónico y melancólico. Me parece que su libertad no ha estado precisamente encadenada hasta hoy, señor Lionel. O quiere decirme que ha estado todo este tiempo preso de mí. Confieso que nunca me lo hubiera esperado. Lionel le suplica que no se burle de él. Es una vieja tradición, un desenlace convencional, una situación en todas las historias de amor. Y si cuando uno se escribe fuera consciente de la necesidad futura de retirarse mutuamente las cartas con desconfianza, pero no se piensa en eso en absoluto. A los 20 años se escribe con la convicción profunda de haber intercambiado juramentos eternos. Se sonríe con conmiseración pensando en los vulgares desenlaces de todas las pasiones que se apagan. Se tiene la vanidad de pensar que, única entre todas, seremos la excepción a esa gran ley de la fragilidad humana. Lionel se ha quedado mudo y estupefacto. Aquel lenguaje tristemente filosófico, aunque espontáneo, en boca de la vinia, le parece un monstruoso contrasentido. Nunca la ha visto así. Siempre la ha visto como una débil niña, entregarse ciegamente a todos los errores de la vida, abandonarse confiada a todos los impulsos de la pasión. Y cuando él la dejó incluso, la oyó todavía jurar una fidelidad eterna al autor de su desesperación. Verla ahora pronunciar la sentencia de muerte sobre todas las ilusiones del pasado es algo tristísimo y espantoso. Aquella mujer, que no teme pronunciar la oración fúnebre por su vida, es un espectáculo enormemente triste que Lionel no puede contemplar sin dolor. No sabe qué responder. Confuso, arruga el paquete de cartas que tiene en las manos. Me conoce bastante. Me gustaría pensar que me recuerda todavía lo suficiente como para estar seguro de que no reclamo estas pruebas de un antiguo amor por ninguno de los motivos de prudencia con que las mujeres se protegen cuando ya no aman. Si usted guardara una sospecha semejante, para justificarme bastaría con recordarle que hace diez años que esas pruebas están en sus manos sin que yo haya pensado nunca en reclamárselas. Y jamás me hubiera decidido hacerlo si la tranquilidad de otra mujer no estuviera comprometida por la existencia de estas cartas. Lionel mira fijamente a Lavinia, atento al menor signo de amargura o de dolor que el recuerdo de Margaret Ellis pudiera provocarle, pero es imposible descubrir la más leve alteración en su mirada o en su voz. Lavinia parece ahora invulnerable. Lionel le dice con una mezcla de agradecimiento y de ironía que es muy generosa, si es que ese es su único motivo. Lavinia le pregunta qué otro motivo podría tener. Y Lionel le dice que podría tener motivos personales, a lo que Lavinia contesta riendo, que sería ya un poco tarde para eso. Lionel ha previsto reproches y está preparado para contraatacar, pero Lavinia le contesta sonriendo, con una mirada llena de bondad que él no conoce, porque sólo ha conocido a la mujer apasionada. —Vamos, mi querido Lionel, no tema que abuse de la ocasión. Con la edad llega la razón y comprendí hace mucho tiempo que no tiene usted ninguna deuda que saldar conmigo. Soy yo quien fue injusta consigo misma, con la sociedad, con usted incluso. Porque entre dos amantes tan jóvenes como éramos nosotros, la mujer debería ser la guía del hombre. En lugar de extraviarlo por los caminos de un destino falso e imposible, debería conservarlo para el mundo atrayéndolo hacia ella. Yo no supe hacerlo bien. Puse mil obstáculos en su vida. Fui la causa involuntaria, pero imprudente, de todos los reproches que le han perseguido. Fui el tormento de su juventud y la maldición de su edad adulta. Perdóneme, he pagado con creces por el daño que le causé. Lionel va de sorpresa en sorpresa. Ha ido hasta allí como un acusado que va a sentarse de mala gana en el banquillo y se le trata como a un juez cuya misericordia se implora humildemente. Lionel ha nacido con un corazón noble. Han sido las vanidades del mundo las que se lo han endurecido en plena juventud. La generosidad de Lady Lavinia despierta en él una ternura muy viva que no está preparado para sentir. Dominado por la belleza del carácter que acaba de descubrir, agacha la cabeza y se pone de rodillas. Le dice con una voz alterada por la emoción que nunca la comprendió, que no se imaginaba todo lo que valía, que era indigno de ella y que se avergüenza. Lavinia le contesta tendiéndole la mano para que se ponga en pie. No diga eso, Lionel. Cuando usted me conoció no era la que soy ahora. Si el pasado pudiera volver, si hoy día se me declarara un hombre con vuestro mundo, si tuviera que decidir sobre la vida social y pública de un hombre amado, seguramente ahora sabría contribuir a su felicidad en lugar de tratar de destruirla. Lionel piensa primero que es una hipócrita porque el conde de Morangi la adora y es el hombre más de moda en ese momento. Y luego de repente conmovido se plantea si se está insinuando. Y en su confusión se lleva apasionadamente la mano de Lavinia a los labios. Al mismo tiempo echa una mirada a aquella mano extraordinariamente blanca y bonita. Cuanto más la mira y más la escucha, más extraña al descubrirle nuevas perfecciones. Lo que su temperamento tenía de valiente y un poco salvaje se ha concentrado en el fondo de su alma, pero su aspecto externo no deja traslucir nada. Menos resuelta, menos brusca, menos poética tal vez de lo que ha sido, pero mucho más seductora a los ojos de Lionel, más acorde con sus ideas, más acorde con el mundo. Al cabo de una hora de conversación, Lionel había olvidado los diez años que le separaban de Lavinia, o mejor aún, había olvidado toda su vida. Se imaginaba junto a una mujer nueva, a la que amaba por primera vez, y aquel pasado le recordaba a una Lavinia triste, celosa, exigente, y sobre todo a un Lionel culpable a sus propios ojos. Y como Lavinia comprendía lo que los recuerdos podían tener para él de penoso, tuvo la delicadeza de referirse a ellos con precaución. Se cuentan mutuamente la vida que han llevado desde su separación. Lavinia pregunta a Lionel sobre sus nuevos amores con la imparcialidad de una hermana. Alaba la belleza de Miss Ellis y se informa con interés y amabilidad de su carácter y de las ventajas que semejante matrimonio puede aportar a su antiguo amigo. Por su parte, ella le cuenta, de una manera entrecortada pero alegre y delicada, sus viajes, sus amistades, su matrimonio con un viejo olor, su viudez y el uso que hace ahora de su fortuna y de su libertad. En todo lo que dice hay un punto de ironía. La compasión y la indulgencia prevalecen en aquella alma devastada tan temprano y le imprimen algo grandioso que la eleva por encima de todas las demás. Había transcurrido más de una hora. Lionel no sentía pasar el tiempo. Se abandonaba sus nuevas impresiones con esa pasión súbita y pasajera que es el último cartucho de los corazones consumidos. Trataba por todos los medios posibles de animar la conversación, intentando que la viña le hablase de la situación real de su corazón. Pero sus esfuerzos eran vanos. La mujer era más escurridiza y más hábil que él. Cuando creía haber tocado una fibra de su corazón, se encontraba con un cabello en la mano. Cuando esperaba apresar al ser moral para analizarlo, su fantasma se deslizaba como un soplo y se esfumaba como el aire. La viña es una novela romántica en la forma, pero quizá no lo sea tanto en el fondo. George Sand tenía ya entonces un profundo conocimiento del corazón humano y se muestra tan clarividente en la descripción de las pasiones femeninas como en la de las masculinas. Sand conoce el lenguaje del amor. Sabe todo lo que encierran las declaraciones, los juramentos, los gestos, la impaciencia, los silencios. Sabe lo que los protagonistas no saben todavía, lo que sabrán algún día, como a ella misma le ha pasado. Y estaba dotada de genio narrativo, en palabras de Flaubert, algo que la mayoría de los escritores suplen a base de técnica y oficio. En la viña nos cuenta un caso que tiene ingredientes universales, pues estaba convencida de que la mayoría de los hombres y mujeres actúan con pequeñas variaciones producto de las circunstancias, movidos por idénticas pasiones. De repente llaman con fuerza. Lady Lavinia se estremece. Lionel dice que es Henry que viene a recogerle, pero en ese momento entra Pepa apresuradamente diciendo que el señor conde de Morangi quiere entrar a toda costa, que está fuera y que no se aviene a razones. Lavinia dice que es muy celoso y se pregunta a viva voz qué hacer con Lionel. Lionel se queda como si le hubiera alcanzado un rayo. Rápidamente Lavinia le dice a su criada que haga pasar al conde y le pide a Lionel que pase al balcón, que hace un tiempo magnífico y que espera allí cinco minutos. Lo empuja con presteza hacia el balcón y corre la cortina mientras le pregunta al conde que está entrando en ese momento qué significa todo aquel jaleo. Y Lavinia le dice que eso es una auténtica invasión. El conde de Morangi le pide inmediatamente perdón y le explica que al verla salir tan precipitadamente del baile pensó que estaba enfermo. Dios mío, perdóneme, Lavinia, soy un imprudente, un loco, pero la amo tanto que no sé lo que hago. Mientras hablaba el conde, Lionel, apenas recuperado de su sorpresa, era presa de un violento acceso de rabia. Mujer insolente, pensaba, cómo se atreve a hacerme asistir a un encuentro con su amante. Si es una venganza premeditada, si es un insulto voluntario, que tenga cuidado conmigo. Pero qué locura. Si demostrase despecho, sería darle la razón. En fin, asistamos a la escena de amor con la sangre fría de un verdadero filósofo. Lionel se inclina sobre el hueco de la ventana y se aventura entre abrir un poco más con la punta de su fusta el espacio que dejan entre sí las dos cortinas. De esa manera puede ver, además de escuchar. El conde de Morangi es uno de los hombres más apuestos de Francia, rubio, alto, con un porte más arrogante que expresivo, perfectamente acicalado, un dandy de pies a cabeza. El tono de su voz es agradable y aterciopelado, un poco gutural, ojos grandes pero sin brillo, boca fina y burlona, manos blancas como de mujer y perfectamente calzado. Es el rival más temible que pudiera imaginar, un adversario en todo digno de él, de la cabeza a los pies. Lavinia escucha las soserías del conde con una satisfacción extraña. El conde aventura dos o tres frases apasionadas que a Lionel le parece que se apartan un poco de las reglas del buen gusto y el decoro, pero Lavinia no se enfada. Sus labios apenas dibujan una sonrisa burlona. Apremia el conde para que se vuelva al baile antes que ella, pero él se obstina en querer acompañarla hasta la puerta, mientras tiene cogidas las manos de Lavinia, que se las da con una despreocupación indolente y provocativa. Lionel está perdiendo la paciencia. —Soy un estúpido —se dijo finalmente, asistiendo dócilmente a esta burla cuando puedo salir. Se acercó al final del balcón, pero el balcón estaba cerrado y abajo se extendía una cornisa de las rocas que no tenía pinta de ser un camino. No obstante, Lionel se aventuró valientemente a pasar por encima de la balaustrada y a dar algunos pasos sobre aquella cornisa, pero pronto no tuvo más remedio que detenerse. La cornisa se interrumpía bruscamente junto a la catarata. La luna, apareciendo de pronto en el cielo, mostró en aquel instante a Lionel la profundidad del abismo, del que sólo le separaban unas pocas pulgadas de roca. Lionel tiene que cerrar los ojos para combatir el vértigo. Vuelve con esfuerzo al balcón. Cuando consigue volver a saltar la balaustrada, se considera el más feliz de los hombres. No hay más remedio, por tanto, que resignarse a escuchar las peroratas sentimentales del conde de Morangi. En ese momento le está reprochando a Lavinia, que lleva demasiado tiempo fingiendo con él. Le dice que es imposible que no sepa cuánto la ama, que el amor que siente por ella es un sentimiento que dura toda la vida y le pide que no le deje abandonarse a la desesperación. Lavinia le pregunta si quiere que le hable sin rodeos y que si conoce su historia. A lo que el conde contesta que lo sabe todo. Que un miserable al que considera como al último de los hombres la engañó y abandonó indignamente, pero que la compasión que le inspira su infortunio aumenta su fervor. Que sólo las grandes almas están condenadas a ser víctimas de los hombres y de la maledicencia. Pues bien, señor, sepa que he sabido aprovechar las duras lecciones de mi destino. Sepa que hoy ya no me fío ni de mi propio corazón ni del de los demás. Sé que no siempre está en manos del hombre mantener sus juramentos y que puede engañar tan pronto como ha conseguido su propósito. Por lo tanto, señor, no espere ablandarme. Si está hablando seriamente, esta es mi respuesta. Soy invulnerable. Esta mujer tan criticada por los errores de su juventud está protegida ahora por un escudo más sólido que la virtud, la desconfianza. El conde se arroja a sus pies y le dice que no le está entendiendo, que jamás ha pensado en aprovecharse de sus desgracias y esperar sacrificios que su dignidad condena. Y Lavinia lo pone en duda. El conde entonces le dice que es verdad que puede que antes de conocerla tuviera ese pensamiento, pero que ahora lo rechaza con remordimientos. Le dice que es imposible fingir delante de ella, que subyuga la voluntad, que descubre la astucia que exige veneración. Desde que la conozco bien, juro que mi adoración ha sido digna de usted. Escúchame, señora, y permítame que espere a sus pies su sentencia. Quiero unir mi destino al suyo con juramentos indisolubles. Pongo a sus pies un nombre respetable, al menos así lo creo, y una brillante fortuna de la que no me embanezco, como usted sabe, al mismo tiempo que un corazón que la adora y que sólo late por usted. Lavinia le pregunta al conde si realmente le está proponiendo matrimonio, sin manifestar ningún signo de agravio. Y luego le agradece semejante prueba de afecto y de cariño. Le tiende cordialmente la mano y el conde cree que acaba de aceptar, pero Lavinia le dice que en absoluto, y le pide tiempo para pensárselo. El conde pregunta si tiene esperanzas, y Lavinia le contesta que no lo sabe, pero que cuente con su agradecimiento. Y luego le pide que vuelva al baile, se lo exige, y le dice que ella irá en un instante. El conde besa el borde del chal de Lavinia con pasión y sale. Y cuando cierra la puerta, Lionel corre completamente a la cortina, esperando que Lavinia le autorice a entrar. Pero ella está sentada en el sofá, de espaldas a la ventana. Lionel vio su figura reflejada en el espejo situado enfrente de ellos. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en actitud melancólica y pensativa. Sumida en una profunda meditación, se había olvidado completamente de Lionel, y la exclamación de sorpresa que se le escapó cuando este saltó al centro de la habitación fue la prueba inocente de aquella cruel distracción. Lionel estaba pálido por el despecho, pero se contuvo. Lionel le dice que ha respetado sus nuevas amistades, y hasta ha oído como la insultaban, a propósito. Lavinia dice que está insinuando, y que si eso es lo que piensa, que salga de allí inmediatamente. Lionel recula y le pide perdón, le dice que está desconcertado. Lavinia le dice que contaba con su indiferencia, y Lionel le pide que no se ría de él, y le asegura que es muy desdichado. Está muy emocionado, aunque Lavinia cree, o finge creer, que está haciendo teatro, y se pone de pie. Acabemos de una vez. Interpreta usted a su antojo lo que me ha oído responder al conde de Morangy, pero el amor de ese hombre no me ofende. Adiós, Lionel. Despidámonos para siempre, pero despidámonos sin amargura. Aquí tiene su retrato y sus cartas. Vamos, suélteme la mano, tengo que volver al baile. Lionel tira el retrato con rabia y lo destroza con su talón mientras pregunta a Lavinia si tiene que volver con el señor de Morangy. Lavinia está un poco pálida, pero tranquila. Le dice que el conde de Morangy le ofrece un rango y rehabilitarse para el mundo, que no se arrepiente de estar en buenas relaciones con el conde, y sale. Lionel va a la hospedería a reunirse con Henry, que le espera con impaciencia, ya van tarde respecto a sus planes de estar de vuelta al amanecer. Pero Lionel le dice a Henry que él se queda. Henry le dice que eso es imposible y le pregunta si se ha reconciliado con Lavinia. Lionel dice que no, pero que eso no importa, que está cansado y melancólico y tiene agujetas. Henry no da crédito. Emplea toda su elocuencia para convencer a Lionel, pero al ver que no lo consigue, le dice que entonces él también se queda. Se van al baile. Lavinia está bailando con el señor de Morangy. Lionel nunca la ha visto bailar. La vinia es un espectáculo de belleza. El conde de Morangy está exultante. Lionel perdido entre la muchedumbre. Hay tanta vanidad en el corazón de un hombre. Lionel sufría amargamente al ver a aquella que durante tanto tiempo había estado sometida y presa de su amor. Aquella que entonces sólo le pertenecía a él y que nadie se hubiera atrevido a arrancar de sus brazos, libre y orgullosa hora, rodeada de halagos, y encontraba en cada mirada una venganza o una reparación del pasado. Cuando volvió a su sitio, aprovechando que el conde estaba distraído, Lionel se acercó astutamente a ella y recogió su abanico, que acababa de caérsele. Lavinia no esperaba encontrarle allí. Dejó escapar un débil grito y empalideció visiblemente. Lionel le dice que no tema nada, que no la comprometerá delante del conde de Morangy. Pero no puede contenerse mucho tiempo y enseguida vuelve para invitarle a bailar. Ella acepta. El baile dura hasta que amanece. Gracias al caos que se va adueñando poco a poco de una fiesta, Lionel puede hablar con ella a menudo y pierde la cabeza. Embriagado por los encantos de Lavinia, aguijoneado por la rivalidad del conde, exasperado por los halagos de la muchedumbre, se empeña con todas sus fuerzas en despertar aquella pasión dormida. Después del baile, no puede dormir. Henry, que ha estado haciendo la corte a todas las mujeres y bailando todas las contradanzas, ronca a su lado. En cuanto se despierta, descubre que Lavinia se va a Yadr con diez jóvenes atolondradas y unos cuantos mequetreces con el conde de Morangy a la cabeza. Ambos salen a toda prisa. El camino de Yadr es un sendero escarpado, una especie de escalera tallada en la roca, bordeando el precipicio que presenta mil obstáculos para los caballos, mil peligros reales para los viajeros. Lionel puso su caballo al galope. Henry creyó que se había vuelto loco, pero pensando que era una cuestión de honor no quedarse atrás, se lanzó tras él. Su llegada fue un incidente emocionante para la caravana. Lavinia temblaba viendo a aquellos dos atolondrados correr de aquel modo por el flanco de un espantoso abismo. Cuando reconoció a Lionel y a su primo, se puso pálida y a punto estuvo de caer del caballo. El conde de Morangy se dio cuenta y sus ojos ya no se apartaron de ella. Estaba celoso. Aquello era un estímulo más para Lionel. Durante todo el día, con obstinación, intentó atraer una mirada de Lavinia. La dificultad para hablarle, la animación de la excursión, las emociones que produce el sublime espectáculo de los lugares por los que pasan, la resistencia astuta y siempre amable de Lavinia. Su pericia cabalgando, su valentía, su gracia, la expresión siempre poética y siempre natural de sus sentimientos, acaba por entusiasmar a Lionel. Pero es una jornada agotadora para aquella pobre mujer, asediada por dos amantes a los que quiere demostrar igual inclinación. Al atardecer, el cielo se cubre de nubes. Se anuncia una fuerte tormenta. La cabalgata acelera el paso, pero está todavía a más de una legua de Saint-Saubert cuando estalla la tormenta. La oscuridad es total. Los caballos se espantan y el del conde de Morangi también. El grupo se dispersa. Lionel, perdido en la oscuridad y obligado a caminar a lo largo del acantilado llevando su caballo por la brida, por miedo a caer con él al precipicio, es presa de una angustia aún más violenta. Ha perdido a Lavinia y la busca con ansiedad. Un relámpago le descubrió a una mujer sentada en una roca, un poco por encima del camino. Se detuvo, escuchó y reconoció la voz de Lavinia. Pero había un hombre con ella y no podía ser más que el señor de Morangi. Lionel lo maldijo en su fuero interno y decidido al menos a perturbar la felicidad de su rival, se encaminó como pudo hacia la pareja. ¿Cuál fue su alegría al reconocer a Henry junto a su prima? Este, como buen y despreocupado amigo, le cedió su sitio e incluso se alejó un poco para cuidar de los caballos. Lavinia, sumida en la contemplación del imponente espectáculo de la tormenta, escucha los mil sonidos de la montaña estremecida. Se sobresalta cuando el relámpago le descubre a Lionel sentado junto a ella, en el lugar que un instante antes ocupaba su primo. Lionel le coge la mano. Ella solo le dice que es un gran espectáculo ver los elementos desatados. Yo no veo aquí nada más que a usted Lavinia, le dijo elevando la voz. La única voz que oigo es la suya. Solo respiro el aire de su aliento y no siento más emoción que la de estar a su lado. ¿Sabe usted que la amo locamente? Sí, lo sabe, lo ha podido comprobar hoy y tal vez hasta lo ha provocado. Si es así, lo ha conseguido. Estoy a sus pies. Le pido perdón y que olvide el pasado. Me arrastro ante usted y le pido otra oportunidad. Se la pido compasión y no tendrá más remedio que concedérmela a Lavinia porque la quiero con locura y tengo derecho sobre usted. Pero al oír la palabra derechos, ella le retira la mano. Nadie ignora lo que un hombre puede decir en semejantes circunstancias. Lionel es elocuente y termina haciéndole una declaración formal. Le ofrece su nombre y su fortuna a Lady Lavinia. Ella le pregunta si renunciaría a Miselis y Lionel le contesta que lo hará, que cometerá una acción que el mundo juzgará culpable e insolente y que tal vez tenga que lavar con su sangre, pero que está dispuesta todo por ella. Diga algo, Lavinia. Devuélvame la felicidad que perdí al perderla. Hoy sabré apreciarla y conservarla porque yo también he cambiado. Ya no soy aquel hombre ambicioso e inquieto al que un futuro incierto torturaba con sus falaces promesas. Ahora ya conozco la vida. Sé lo que vale el mundo y su falso brillo. Sé que ninguno de mis éxitos ha valido una sola de sus miradas. Y la quimera de la felicidad que perseguía ha huido siempre de mí hasta el día en que me ha traído de nuevo a usted. Lavinia guarda silencio, pero su corazón late con una violencia que no pasa desapercibida para Lionel. Su mano tiembla y ella no hace demanda retirarla. El conde de Moranji se acerca a ellos todo lo deprisa que le permite su caballo deserrado y cojo. Lavinia lo ve y se aparta bruscamente de Lionel. Lionel, furioso pero lleno de esperanza y de amor, la ayuda a montar a caballo y le acompaña hasta la puerta de su casa. Lionel me ha hecho un ofrecimiento que estimo en todo lo que vale, pero no puedo responderle hasta antes de haber reflexionado. Lionel dice que esa es la misma respuesta que le ha dado al señor de Moranji. Lavinia responde con la voz alterada. No, no, no es exactamente lo mismo, pero su presencia aquí podría dar lugar a murmuraciones ridículas. Si me ama realmente Lionel, tendrá que jurar que me hará caso. Lionel lo jura y ella le jura que en 40 horas tendrá su respuesta. Y Lionel espera. Pasa el tiempo encerrado en su habitación simulando estar enfermo y por fin llega la carta. Ni uno ni otro. Cuando reciba esta carta, cuando el señor de Moranji, a quien envíe a Tarbes, reciba mi respuesta, estaré lejos de los dos. Habré partido, partido para siempre, perdida sin remedio para usted y para él. Usted me ofrece un nombre, un rango, una fortuna. Piensa que una vida de lujo es algo muy seductor para una mujer. No para aquella que ya conoce esa vida y la desprecia como yo lo hago. Le dice que no desdeña su ofrecimiento, que tal vez ha comprendido el halago que supone volver a tener a sus pies a un hombre infiel y ha querido resarcirle con ese triunfo de todo lo que ha sufrido, que le perdonaría el pasado si no hubiese transcurrido tanto tiempo. Pero debes saber, Lionel, que ya no está en su mano reparar aquel mal. No, eso no está en las manos de ningún hombre. El golpe que recibí es mortal. Mató para siempre en mí la capacidad de amar. Apagó la llama de las ilusiones y la vida me parece sin brillo y miserable. Pero no me quejo de mi destino. Esto debía llegar tarde o temprano. Todos vivimos para envejecer y para ver cómo las decepciones se ciernen sobre nuestras alegrías. Yo fui decepcionada siendo demasiado joven, es cierto, y la necesidad de amar sobrevivió mucho tiempo a la facultad de creer. Le cuenta que durante mucho tiempo ha luchado a menudo contra su juventud como contra un enemigo encarnizado, que esta última lucha contra las promesas que le hace ha sido cruel y difícil. Ahora que la huida me pone al abrigo del peligro de sucumbir ya puedo decírselo. Le amo todavía, me doy cuenta de ello. La huella del primer objeto que se ha amado no se borra jamás por entero. Parece borrada, pues una se olvida de los males que han sufrido. Pero si la imagen del pasado vuelve a surgir, si reaparece el antiguo objeto de nuestro amor, todavía estamos dispuestas a humillarnos ante él. Pero le dice que si se arriesgara a seguirle, volvería a arrastrarla entre escollos para abandonarla moribunda y rota, que ya no cree en él, que sabe que si su boca es sincera hoy, la fragilidad de su corazón le obligará a mentir mañana. Que todos son débiles y caprichosos. Que ella misma estaba tranquila y fría cuando le vio, convencida de no poder amarle ya. Y sin embargo, por la tarde, cuando estaba usted sentado a mi lado en la roca, cuando me hablaba tan apasionadamente en medio del viento y la tormenta, ¿no he sentido cómo se fundía y se ablandaba mi alma? Ay, cuando pienso en ello, era la voz que había escuchado hacía mucho tiempo. Era la pasión de días pasados. Era usted. Era mi primer amor. Era mi juventud. Era todo a la vez que volvía a mí. Pero le dice que ha recuperado su sangre fría y que aunque se siente mortalmente triste y se despierta con el recuerdo de haber tenido un bello sueño en medio de una triste vida, se tiene que despedir de él. No estropeemos esa hora de emoción y de confianza que hemos disfrutado esta tarde. Conservemos su recuerdo, pero no tratemos de repetirla. Y le dice que nunca ha amado al conde de Morangi. Que no es más que uno de los mil pretendientes que no han podido hacer palpitar su corazón apagado. Que nunca le habría querido por esposo. Y además, aborrezco el matrimonio. Odio a todos los hombres. Odio los compromisos eternos. Las promesas. Los proyectos. El futuro. Decidido por adelantado por contratos y obligaciones. Del que el destino se ríe siempre. Ya solo me interesa viajar. Soñar. La soledad. La vida mundana para reírme de ella. La poesía para soportar el pasado. Y Dios para tener esperanza en el futuro. En un principio, Lionel se siente mortalmente herido en su amor propio. Piensa en coger un caballo, seguir a la viña, tratar de vencer su resistencia. Luego piensa que ella podría persistir en su rechazo y que, durante ese tiempo, la señorita Ellis podría sentirse ofendida con su conducta y romper su compromiso. Y al final, se queda. Vamos. Le dijo Henry el día siguiente, viéndole besar la mano de Miss Margaret, que le concedía aquella prueba de perdón, después de una disputa bastante acalorada sobre su ausencia. El año que viene nos sentaremos en los escaños del Parlamento. Y así les hemos contado la viña de George Sand. Hemos seguido la edición de Periférica, con traducción y prólogo, del que hemos citado algunos fragmentos, de Manuel Arranz. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio. Con la voz de Laura Martínez y Eugenio Barona. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER La Radio